Luis Cepeda, OT-2017, presenta un adelanto de su primer disco con Universal Music. El concursante de la última edición de Operación Triunfo está ya grabando el que será su primer trabajo musical tras su paso por el programa. El esperado momento por los fans de Luis Cepeda, el que fuese uno de los concursantes más populares de OT-2017, ha llegado. Universal Music, discográfica con la que trabaja el gallego, ha lanzado el primer adelanto del que será el primer single de su carrera discográfica. Mediante un vídeo publicado en las redes sociales de la compañía hemos podido escuchar algunos versos de este trabajo que previsiblemente saldrá a la venta en unas semanas. Tal y como hemos podido ir viendo en las redes sociales de Cepeda, el chico lleva ya varias semanas componiendo y grabando en los estudios de la mencionada compañía, un trabajo que va a empezar a ver la luz ahora. El gallego, visiblemente ilusionado, ha presentado un fragmento de su tema, diciendo que es un pequeño adelanto de todo el trabajo que estamos haciendo. Por ahora es una incógnita si se lanzará el sencillo de forma individual o se publicarán todos los temas a la vez. Lo que sí está claro es que por fin podemos escuchar una pincelada de lo que se lleva meses cocinándose en Universal. Un estilo muy similar al escuchado en OT-2017. Escuchando el fragmento del audio que ha publicado la compañía podemos percibir cómo será el estilo del artista a partir de ahora. Y no, no sorprende en absoluto ya que es muy similar al que le caracterizó en OT-20-170. Nos encontramos ante una canción pop en castellano que posiblemente nos recordará al sonido de artistas como Antonio Orozco y Pablo López. Por ahora es también es una incógnita si será el estilo que predomine todo el disco o habrá una mayor variedad musical en esta ocasión. Encuentro con los fans. El gallego ha aprovechado el lanzamiento de este primer adelanto para inaugurar un concurso que permitirá a 20 de sus fans asistir a un evento exclusivo con el Universal Music ha organizado una fan party con el chico que le permitirá de esta forma estar más cerca de sus seguidores y a estos poder conocer al ídolo del que se enamoraron en la academia del exitoso concurso de la UNA. Gracias por ver el video.